Los medios virtuales se han convertido en la mejor herramienta para estudiar, trabajar, estar conectados con la familia o simplemente para entretenernos durante esta cuarentena. Pero miles de jóvenes en el país de las zonas rurales y de las regiones más apartadas aún no disfrutan de los beneficios de la tecnología. Un paquete de datos básico con el cual se puede acceder a Internet durante esta cuarentena es lo que necesitan los habitantes de zonas rurales del país, especialmente niños y jóvenes, para poder continuar con sus calendarios académicos. El plan de desarrollo de este gobierno se aprobó que se fomentara la educación rural y con este plan mínimo de datos en esta situación de emergencia producida por el COVID-19 tendrán la tranquilidad los niños, los jóvenes, los adolescentes y las personas adultas del sector rural los primeros que podrán seguir estudiando. Algunas regiones como Arauca y la Orinoquia colombiana tengan acceso a las plataformas de formación de manera que favorezca las posibilidades de descargar las guías de aprendizajes y tengan el material educativo, los documentos para cumplir con sus tareas. Los ciudadanos que viven allí necesitan estudiar, necesitan teletrabajar y hoy para poder usar el Internet tienen que salir a la calle para recargar datos. Eso no puede continuar, ojalá las empresas de telecomunicaciones, las de tecnología y las satelitales le puedan brindar ese servicio de manera urgente a esos ciudadanos de los que llaman mucha gente la Colombia olvidada y profunda. Además de este plan de datos para la población rural, también es necesario implementar soluciones de conectividad y acceso para las clases urbanas menos favorecidas. Se creen unas páginas completamente gratis donde todas las universidades públicas y colegios públicos del país puedan subir su información, utilizar aplicativos completamente gratis para que los estudiantes puedan recibir sus clases. Solicitan además la reducción de los impuestos de computadores y tablets para que más colombianos puedan acceder a las tecnologías de la información. Gracias por ver el video.